hola hola qué tal cómo les va muy buenas noches aquí estamos arrancando una nueva edición de tiempo de descuento por la pantalla del canal 6 en ramírez calo visión y como bien lo adelantamos en las redes sociales hoy tenemos invitados y ya vamos a estar hablando con ellos esta no es la caprichosa la caprichosa se suele usar o apodar en el fútbol esta es la americana la naranja la que va a picar este fin de semana y con mucho gusto vamos a estar dialogando con los integrantes de el equipo de maxi basquet de general ramírez porque este fin de semana va a haber torneo un nuevo torneo en el tercero como bien aparece en el socal estamos con paulo yerien y los chaparro darío y antonio cómo andan muy buenas noches a los tres gusto recibir los bueno cómo se están preparando para el fin de semana 25 26 muchas gracias por el espacio primero estamos ya finalizando la todo lo que es la organización contento por un lado porque conseguimos seis equipos pero la idea era apuntar a más pero bueno entre el clima que hay mucha gente que trabaja en el agro así que aprovechan los días que dan que no va a llover así que y otros que están jugando finales logramos juntar esa cantidad de equipos nada más quiénes vienen van a participar en maría grande basa bilbaso seguí en santa elena y bueno y ramírez y no voy ya distintas localidades sí 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 bien surtido casi toda la extensión de la provincia muy bien a qué hora va a arrancar el sábado arrancaría a las 2 de la tarde y más o menos terminaría a las 22 y el domingo arranca a las 12 del mediodía para tratar de terminar a las 20 19 y 30 seguramente con alguna cena para los jugadores como se hizo el año pasado y ediciones anteriores con el tercer tiempo es exactamente donde aprovechamos a hacer la parte social y bueno conocernos cada vez más porque cada uno se involucra a nosotros con distintos jugadores de todos lados como está el equipo darío buenas noches semanalmente martes y juegas y que estamos tratando de practicar y llegar en forma en forma para el fin de semana y cuáles son las expectativas vieron siempre uno se proyecta más allá de que ustedes están en la organización también compiten este entonces un desafío doble cuáles son las expectativas a pesar de la edad y todo siempre uno juega para ganar viste obvio si siempre es competitivo todo esto por más que seamos equipos amigos conocidos no cierto siempre estamos tratando de llegar por lo menos a estar entre los mejores claro estar ahí en el podio como le fue el año pasado el año pasado seguimos campeones de la copa de oro de la copa de oro perdón de la copa de plata bien en un seguramente muchos recordarán la entrega premios este fue un poco caótica en el sentido de que se cortó la luz de todos ramírez no sé si llegaron a disputar la final o no se pudo jugar porque justo fue el corte del lugo y la lluvia que fue durante todo el día y ya la cancha no no daba las condiciones que puedan dar seguridad a los jugadores así que decidimos nomás en común acuerdo entre todos darle el premio a santa elena a santa elena seguramente vamos a ver alguna foto bueno esos son los equipos del año pasado no sí exactamente y ahí está la cena es a la cena donde bueno una banda que vino a apoyarnos y le brindamos una sorpresa a los jugadores este año estamos gestionando también una sorpresa de otra característica pero bueno siempre es darle y bueno algún recordatorio para la gente el año pasado recuerdo que fue homenaje a gente que también estuvo muy ligada que jugado y que ha partido lamentablemente fue a pichuqui y este año este reconocer al doctor francisco rosales que le genera a ustedes antonio este jugó con ustedes vos con nosotros sí bueno francisco ya vecino doctor de la familia y compañero en la cancha la verdad es algo muy lindo puede poder hacer esto para él y para la familia más que nada porque son los que van a estar y va a venir el hermano no pablo sí ya confirmó su participación su presencia seguramente bueno capaz que lo invitan a jugar un rato si iba a estar jugando con nosotros muy bien bueno eso es un poco lo lo que se genera esto no este el recuerdo en la cancha este que más allá del resultado este lo tengan presente y eso está está buenísimo y quién está aquí estamos viendo en acción ahí está bueno ramírez y los de el equipo contrario de paraná muy bien bueno este vemos jugadores que seguramente han pasado por ligas por torneo bueno ustedes mismos quedan tienen un recorrido bastante hace cuando que juegan al básquet ustedes y yo de los ocho años así que ya hay varios años ahí en la verdad muy bien vos darío si desde la secundaria en alberdi teníamos equipo de básquet representábamos a la escuela y vos antonio si desde los cuatro años cinco en la escuelita de básquet acá desde esa edad hasta nueve parados estaba bien quién fueron sus profes se acuerdan si estuvo guille estuvo puchi y bueno ahora seguimos y ahí sigue posiciones dentro de la cancha bueno trato de jugar de base bien si base base también yo estoy en el banco en el banco es el dt tiene que haber una cabeza que coordina un poco te dan ganas jugar si no así si pasa que vengo con una lesión entonces prefiero guardarte estar así muy bien bueno y ahí ya vamos a ver después de que terminen estos vídeos esto no se hace de un día para el otro también requiere de gente ahí está mira ahí si podemos pausar el vídeo el auspicio no queremos agradecer enormemente a las empresas que se hacen presente en este torneo no sé si quieren agradecer de manera particular a alguien justamente no están todos en realidad inclusivo para todos porque sabemos el año difícil que fue y así todo volvimos a tener muchísimo apoyo y eso es muy validero no cierto porque sin ellos no podríamos hacer esto posible si bien el objetivo acá es lo recaudado siempre para apoyar a las categorías menores incentivar a motivar a que ellos practiquen y entren en el básquet y bueno nosotros por la edad que tenemos sobre todo es la idea es tomar esto como una actividad física nada más no hay si bien se compite pero es no perder eso de poder cuidar la salud sobre todo exactamente y bueno seguramente va a estar la familia acompañando amigos que se van a acercar al polideportivo a ver el espectáculo deportivo cómo lo sienten ustedes presiones responsabilidad se juega mejor en casa y se disfruta yo creo que es ir y disfrutar el año pasado hubo muchísima participación de la gente vino y acompañó y creo que este año por lo que se escucha también va a haber bastante concurrencia si dios quiere y acompañe exactamente usted cómo lo viven darío no bien porque por ahí para algunos es una presión jugar de local para otros es más relajada no tenés todo el público yo creo que siempre hay más presión de local que de visitante pero sí obvio quedar bien parados no darío antonio no sé cómo dice el pablo se disfruta porque también cuando salimos a jugar a veces no la familia no puede acompañar y en este momento un perdón en este caso si acompañan y es lindo que tienen la familia y apoyando como como está el equipo ustedes este bueno seguramente hay un 5 definido pero bueno la idea es rotar no me contaban recién fuera de micrófono son cuántos son dentro del grupo 20 y pico 26 27 que algunos no lamentablemente por laburo por otras cosas no van a poder estar presente pero tienen como para armar varios equipos la idea es que todos participen es más en el reglamento está que por obligación tienen que jugar un cuarto cada uno y no más de tres entonces le damos la posibilidad a la rotación que puedan jugar todos exactamente y una cierta cantidad de minutos garantizado el rival más difícil que va a venir a ramírez cuál es y creemos que santa elena santa elena y eso tiene mucha competencia y se conocen muy bien y como se ataca un rival de esa jerarquía como como se encarga también que en la cancha se ven los cinco dicen pero este cómo se piensa un partido así y antonio no hombre santa elena tiene mucha gente o jugadores más con más trayectoria o más grande de edad que juegan parado prácticamente se le juega tranquilo tratar de jugar al ritmo de ellos pero hay veces que ellos te sacan de ese ritmo bueno muchos tiros de tres tiene santa elena y no voy ya es de otro rival duro que que si tiene más piernas más físico más físico son duros los dos cuál sería el fuerte de ustedes del equipo de general ramírez por dónde pasa el tercer tiempo el tercer tiempo a veces bueno ahí va a estar en la concentración digo yo sí que empezamos muy bien y por ahí se te escapa en uno o dos minutos se te puede escapar el partido pasó el año pasado exacto si no me equivoco en uno de los partidos que este cayeron en el último cuarto en el último cuarto venían ganando fuerte si no me equivoco sí 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 se lo dan vuelta por uno o dos puntos tal cual tal cual no me acuerdo el rival ahora pero y maría grande maría grande yo creo que siempre nos cuesta cerrar el partido arrancarlo o los primeros primero segundo cuarto seguramente la confianza siempre pero obviamente el desgaste físico que uno se siente se siente se siente se siente se siente la cancha y algo a mejorar que ustedes consideren que el año pasado a este que haya mejorado que hayan y el estado físico el estado físico se va a la poquita exactamente y bueno por ahí faltaría un poco más el lanzamiento viste tratar de trabajarlo un poco mejor y sobre todo el compañerismo no tomar decisiones cuando tenés la marca encima son pequeñas cosas que te van dando la competencia y año a año se va mejorando mejorando obviamente el triplero quién es el mejor lanzador de triple que tiene ramírez y el que tiene esa confianza que así vamos a en el grupo hay varios hay varios sí 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 quiénes son sebastián sí sebastián bachner salvo fulmer ajá hay algunos y el mismo pablo también y bueno si tierra martín 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 ramos martín ramos muy bien y hay otros muchachos más también que tienen de tres bien está bueno tenerlo eso de último tiempo viste el triplero es el que por ahí te puede llegar a salvar en alguna jugada más esos últimos segundos el vasque siempre hay que aprovecharlo no siempre es bueno tener gente que te tome el lanzamiento sobre todo los decisivos viste que tengan la templanza y la serenidad para poder tomarlo porque es todo precisión entonces donde está acelerado o pasado de rosca coincido coincido bueno muchachos algo más que haya quedado en el tintero que quieran decir este bueno sobre todo agradecerle bueno el espacio que nos están dando y también al polideportivo a césar y en este caso porque él nos presta las interacciones no tenemos que abonar nada y es algo un lujo que tenemos los ramirenses en poder explotar semejante infraestructura porque hacemos uso de la habitación y bueno el grupo de padres que siempre acompaña de la comisión eso y también a permitirnos a la familia de francisco de poder brindarle este pequeño homenaje que bien merecido tiene ya que el que lo conoció a francisco ya sea como vecino como médico como amigo fue una pérdida para la sociedad creo muy fuerte y fuerte aparte un hombre muy ligado al deporte muy ligado solamente el vasque hizo para él hizo de todo este que nos hizo francisco muy solidario muy humilde y bueno muy muy querido creo por la sociedad entera muy bien bueno muchachos agradecerle el tiempo darío algo más no agradecerte nomás por el espacio y bueno y esperarlos a todos los que puedan es gratuito así que si no hay excusa para no ir yo tengo algo preparado que improvisé ahora como está para los desafíos están más o menos están no tenemos aro acá obviamente pero vieron que los jugadores de fútbol que hacen con una pelota el desafío de la dominada en el vasque no se domina la pelota no pero está la estabilidad en el dedo como andan con eso le debo me faltó inflarlo un poquito pero se animan querés que arranquemos para allá no a mí nunca me salió no 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 pero alguien vamos a ver quién es el que más tiempo aguanta en el aire a mí me sale pero con el dedo del pie ah bueno esa no la tenía no no eso ahí va la pelota está desinflada le debo el aire sí a ver paulo yo no veo no 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 ahí está bueno gracias muchachos y los invitamos a que nos están viendo 25 26 sábado y domingo juegan los chicos de chicos no tan chicos no hay de todo quién es el más grande ustedes pero hoy lo que hablábamos de la motivación e incentivar la actividad física para que tenga una idea en viales hay un señor no de 73 años que sabe jugar a veces con nosotros viene entonces creo que sí entonces es como un reflejo una motivación a decir que lo importante que es mantenerse en la actividad y no se puede se puede hasta esa edad y más obviamente este y el más chico quién es el grupo y 35 y 35 quien y hay varios de 30 y pico 40 y pico que es lo que predomina más hasta 42 43 la mayoría de los chicos el promedio el promedio hace 15 días se hizo un campeonato de más 45 en maría grande maría grande sino que de acá de ramírez fuimos dos nada más pero o sea somos cuatro en total nos cuesta formar un equipo no es cierto jugamos junto con nos voy a pero también hicimos un cuadrangular un lindo un lindo encuentro excelente muchachos muchísimas gracias antonio darío y paulo por haber venido al piso le deseamos lo mejor para el fin de semana y seguramente nos demos una vuelta para allá muchas gracias hay pasados los muchachos del básquetbol del maxi básquet y nos quedamos con este deporte porque ahora vamos a compartir una nota que le hicimos antes de que viaje a chile porque estuvo jugando contra brasil y ganó fue derrota no jugó pero y no